Hola chicas, que tal? Bienvenidas en este video Bienvenidas a este video En este video les tengo un tutorial con la paleta City Color que es la paleta Barely Exposed Ahora, es un tutorial que la idea era que el centro del ojo fuera así como que luminoso o sea, como que alrededor del ojo un poquito más oscuro y nada más el centro que fuera luminoso esa es la idea Siento que los dos ojos no me quedaron igual les tengo que prevenir que antes, o sea, grabé nada más un ojo, el otro me lo había premaquillado y en este me apliqué primer de ojos, en este se me olvidó no fue intencional, pero siento que si hubo un efecto a la hora de aplicar mi maquillaje, en si hice lo mismo en los dos ojos la única diferencia es que en uno se me pasó el primer entonces yo creo que eso si me hizo notar algunas diferencias en cuanto a la aplicación del maquillaje, en cuanto a la difuminación y el efecto pero de ahí en fuera del tutorial es exactamente lo mismo lo que hice en los dos ojos y no sé si ustedes podrán ver la diferencia pero los dejo con el tutorial espero que lo disfruten entonces aquí tenemos la paleta y lo primero que vamos a hacer es tomar este color café luminoso es el antepenúltimo y con una brochita vamos a aplicar un poquito en la esquina interna del ojo y un poquito en la esquina externa del ojo solo un poquito, es nada más para darnos una guía, aquí no queremos todavía toda la pigmentación ahora vamos a tomar el segundo color de los más claritos y lo vamos a aplicar en el centro de nuestro ojo ahora con una brocha mucho más puntiaguda y mucho más definida voy a tomar ese color café es como un color óxido, es como un café rojizo, brilloso y vamos a intensificar la sombra en la esquina interna y en la esquina externa y lo vamos a jalar a nuestra cuenca vamos a unir las dos esquinas y ahora voy a difuminar un poquito acá arriba ahora este color como palo de rosa que está junto a nuestro color óxido nos va a ayudar a difuminar un poquito más esa cuenca y lo vamos a pasar a este café que está aquí, que es uno de los pocos colores mates de la paleta y lo vamos a poner encima del difuminado que hicimos con el palo de rosa para que se vaya haciendo un degradado un poquito más natural vamos a volver a la brocha puntiaguda y vamos a intensificar la cuenca un poquito más con el mismo color óxido del principio vamos a intensificar la parte interna del ojo ahora otro color semi mate de aquí es este amarillento entonces voy a tomar un poquito de ese color amarillento con el primer color de la paleta, estos dos y voy a iluminar aquí abajo de la ceja la razón es que el primer color es un poquito metálico y el otro es un poquito semi mate entonces para no tener nada más así como que súper metálico combine un poquito esos dos ahora este color como cobre o rose gold que está entre el amarillito y el café mate, vamos a tomar un poquito de ese y lo vamos a aplicar en el centro del párpado ese me gusta porque es muy metálico y capta mucho la luz entonces da ese efecto de atención al centro del ojo ahora voy a aplicar delineador en la parte de encima de mi ojo este es el L'Oreal de Super Slim y voy a tomar un poquito de este de Mary Kay que es otro que también estoy tratando de terminarme ahora voy a volver al primer color de la paleta un color muy metálico y clarito voy a aplicarlo en la esquina, en la mera esquina al exterior del lagrimal después con esta misma brochita voy a tomar el color óxido que utilizamos al principio y delinear acá abajo difuminando un poquito el delineador de arriba ahora voy a aplicar máscara, voy a utilizar una combinación de dos primero voy a poner la de silicón de Quejel Javive voy a dejar que se seque un poquito esta máscara entonces me voy a pasar a la ceja así que voy a aplicar la pomada de Anastasia el color es medium brown y ahora voy a aplicar la segunda capa de máscara este es el negro supremo de IM estoy tratando de terminarme este contorno es el de Pixi, el color es summertime tengo este cuarteto de rubores que me envió Vale de hecho todo lo que estoy utilizando de City Color incluso las máscaras son de las que me envió Vale y este cuarteto es precioso son cuatro colores en durazno diferentes tonalidades de durazno y voy a utilizar este color que es... pues la verdad no tiene nombres o sea si empezamos de lo que es mi mano izquierda mi mano derecha es el tercero y ese es el que creo que tiene un poquito más de acabado perlado de los tres es como más satinado entonces no voy a necesitar ocupar iluminador con este rubor bueno ahorita la tendencia que más me encanta es la de los labios morados así que voy a utilizar el color V6 de City Color de la línea City Chic y el color es The Secret Affair V6 y me voy a sellar maquillaje con City Color All Set Setting Spray con Silica y listo este es el maquillaje terminado quiero que ustedes ven las sombras cuando ustedes vieron el video yo ya me había maquillado un ojo y el otro no no se los comenté porque completamente se me olvidó pero de este ojo yo sí me apliqué primer de este ojo no me apliqué primer el que apliqué en un ojo se me olvidó completamente aplicarlo fue el de... en el segundo fue el de Mary Kay Eye Primer y la verdad es que mientras estaba grabando sentí que batallé un poquito más para que me quedara el efecto que me quedó en este ojo si se fijan aquí se ve todo más marcado todo más intenso y aquí aunque sí hay pigmentación siento que no se logró el mismo efecto entonces las sombras están hermosas con o sin primer incluso sin primer se ven muy muy bonitas pero con el primer la verdad siento que no sé si se aparece en la cámara pero se aparece mucho mejor en persona con el primer sin embargo como les digo si me hubiera hecho los dos no es algo que yo hubiera notado porque ya he utilizado la paleta sin primer y la he utilizado con primer y la verdad es que la pigmentación inicial es muy buena y no había notado la diferencia hasta ahorita que me apliqué un ojo sin primer ahora sí noto la diferencia en la pigmentación es mucho más intensa en el ojo con el primer que es la función para eso son los primers entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta con esta paleta sin embargo me encanta hasta ahorita me encanta la pigmentación la próxima semana les voy a tener otro tutorial un tutorial diferente un tutorial más smoky más con los lados del final con los colores del final porque siento que muchas de las que tienen esta paleta o la naked que es la que se supone que es un dupe este es un dupe de la naked siento que se enfoca mucho en los colores naturales porque es naked porque es muy natural entonces les quiero hacer un color smoky un tutorial smoky con los colores del final sin embargo este es el tutorial acabado yo puedo ver mucho más brillo de este lado que de este en mis ojos les recomiendo el primer que no se les olvide pero bueno en sí en teoría hice lo mismo en este ojo que en este la única diferencia es el primer espero que les haya gustado el tutorial les tengo les voy a tener reseñas en el blog individuales de cada producto primero que nada quiero que vean ustedes con sus propios ojos el tutorial quiero que vean cómo queda en mi piel cómo se ven aplicados y para más adelante poderles hacer la reseña como les digo quiero hacer un par de tutoriales más con esta paleta antes de hacer la reseña y espero que les haya gustado más información vendrá más adelante les mando besitos bye